el izquierdo se va para atrás, tan lejos así, suavecito, entonces tu aguanta coge la soga y aguántate duro del bote hasta que yo vaya cogiendo aguanta, 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 aguanta aguanta, aguanta, aguanta aguanta del bote y no te voy a pasar mira la mierda mira la mierda ahí, ahí, ahí aguanta del bote ahí hasta que coge la soga mira los patos se va a ir haciendo para atrás poco a poco mira y se me va suave mira eso haz fuerte en el bote, no en la tabla hasta que coge velocidad venale, sal de ahí haz poquito a poco, no fuerte la soga a un palo porque te cae venale, haz poco a poco poco a poco la está girafando que ha gustado el tuere no, 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 dale fuerte dale, dale está surfeando está surfeando, papá el barro el barro el barro el marro el hierro